Pinkfong ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hogi! ¡La aventura mágica de Pinkfong y Hoogie! ¡Bienvenidos al salón de peluquería Tijeritas de León! ¡Tijeras! ¡Peine! ¡Ahora a empezar! Tristra soy el león con tijeritas Si quieres un nuevo estilo no lo dudes, ven a mí Solo dime cómo quieres tu cabello Te irás sintiéndote más guapo que nunca Tristra soy el león con tijeritas Si quieres un nuevo estilo no lo dudes, ven a mí Solo dime cómo quieres tu cabello Dime cómo quieres tu cabello y te lo haré Tristras, tristras, cabello corto listo Tristras, tristras, cabello alisado Tres, dos, uno, cabello rizado Colorido tu cabello sí, 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 sí ¡Listo! ¡Bravo, señor león! ¡Wow! La, 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 la... ¡Ah, esto sí me gusta mucho! La, 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 la... El mejor peluquero es el león El león con tijeritas es el mejor peluquero Si quieres un nuevo estilo, no lo dudes, ve a él Solo dile cómo quieres tu cabello ¡Esto sí me gusta mucho! Tristras, tristras, bien corto Tristras, tristras, alisado Trisado, bien cortito, muy brillante, puntiagudo, de rosado, de verde, miles de estilos nuevos ¡Me encanta! Realmente gratis